El pico amarillo, el pico amarillo la pechuga blanca, oye, 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 mira como canta. Y a subir la puesta arriba, y a subir la puesta arriba, puse la mano en la nieve, para además lo que te quiero, que es lo que tu madre tiene, que es lo que tu madre tiene. El pico amarillo, el pico amarillo, el pico amarillo, la pechuga blanca, oye, 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 mira como canta. La galleta, el pico amarillo, para que se diviertan la novia y el novio. Esa es lo que te quería, esa es leña en tu corazón. Esa es lo que me quería, para que ya no me quieres, dame la leña que es mía, dame la leña que es mía. La galleta, el pico amarillo, la lluvia blanca, oye, 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 que a tu cama llega. La lluvia blanca, el llave dorado, para que se diviertan los reemplazados. La puerta se paró, el mundo me ha hecho robar La puerta se paró, ya que el olvido me sabe Que nos vemos los dos, que nos vemos los dos Que los leones se arrogan, la luz de la luz amarillo Ola con la verde y el pico amarillo, el pico amarillo y la pechuga blanca Ole, 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 mira como canta